Televisa presents Ella es Rocío, la ex de Paco y mamá de Fran Se ponen guapichimos porque vamos a ir a comer porque ya estoy lista Mujer ecuánime Alivianada Estoy oyendo inútil Y que tiene totalmente superado el tema de su divorcio ¡Échale el agua! Carmen Salinas, ¿a dónde vas? Ella es Toña, la muchacha de la casa Ya estuvo buena Prudente ¿Me hablas así, Francisco Antonio? Respetuosa Soy una mujer que levanta muchas pasiones Visero, metiche Más bien han de ser clases de anatomía, ¿qué no? Paco y Fran pasan todos los fines de semana juntos Y bien acompañados Cuando no está Paco, Toña cuida a Fran Estás contaminando mi campo energético Así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!